Anoche alrededor de las 23.30 horas se recepciona un llamado a 911 de emergencias dando cuenta que en Valgorria al 1900 había una confrontación entre un grupo de personas. Cuando arriba el personal del comando de patrullas constata la veracidad de este llamado observa un grupo de 5 o 6 personas en el lugar. Se entrevista con la señora María Sol Salgado, de 35 años de edad, quien refiere a haber sido víctima de amenazas que estaba refiriendo en ese momento otro señor que estaba en el lugar, quien en presencia de persona policial continúa con sus amenazas de muerte hacia esta señora. Bueno, se produce ahí un breve forcejeo porque esta persona se quiso retirar y se casó a subir a su vehículo para entender la marcha, para entender la huida. Se lo identifica como González Miguel Ángel, de 59 años de edad, quien se resiste, como ya te dije, al procedimiento. Y una vez reducido, se solicita la presencia de control de tránsito urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca, quienes le realizan el test de alcoholemia, el cual arroja 2.82 gramos de alcohol por litro de sangre. Así que, bueno, el personal municipal le retiene el vehículo y el personal policial lo aprende por los delitos de amenazas calificadas y resistencia de autoridad con intervención de la UFI 15. ¿Esta persona tenía algún tipo de antecedente? No, antecedentes registrables no tiene. Sí pudimos establecer que esta persona había concurrido al lugar en estado de habilidad, lógicamente, y a reclamar por una propiedad que es habitada por la señora, por la damnificada, hace más de 10 años a la fecha. ¿Quiso atacar a la policía también en el momento del conflicto? Sí, sí, sí. Quiso evadirse del accionar policial y quiso agredir físicamente a los efectivos, quienes le decían adiós, no sufrieron ninguna lesión. Gracias por ver el video.